Utilizó los bienes del Estado para enriquecerse, la madre sabía, el padre, bueno están separados, el padre, director del Posada, sabía, la ministra, ¿tampoco sabía de esto? Es una pregunta que seguramente la vas a contestar durante tu programa, querido Luis. Seguramente, seguramente. Bueno, me quedo angustiado porque les he traído unos pequeños dulces a Pláger y a Calafón. ¡Ay, nosotras me encantan! Es una, nada, es una cosita así que ha quedado, pero bueno. Nos pareció uno más dulcero. Totalmente, y hay café para mis compañeros de trabajo, esto es casi un populismo puro lo que estoy haciendo. Ahí está Guadalupe, qué bella. Qué rico, apártame 20 por favor para mí. No, no, no hay 20, no hay, la respuesta es no hay 20, claro. Bueno, qué lindo, muchísimas gracias Luis, querido. Gracias. Nos estamos viendo. Buen programa, ¿eh? Hasta luego, gracias. Hasta luego.